¿Cuál fue el primer trasplante que se hizo en febrero 2 del año 2017? Y ayer fue un día bien importante para nosotros porque esa paciente pues ayer la felicitamos realmente cuando tú tienes un paciente después de un trasplante de medula ósea anogénico es a los 5 años que tú puedes garantizar del paciente que está curado tú le dices con certeza te curaste de leucemia porque ya si un paciente la enfermedad no ha vuelto a 5 años la probabilidad que vuelva es menos de un 3% y pues eso es algo que antes del 2017 no lo veíamos por lo menos realizado dentro de la isla y gracias a que el programa se desarrolló y el hospital nos dio el apoyo y el centro de cáncer también nos dio el apoyo de la facilidad y el personal el programa ahora mismo está corriendo en una facilidad aparte pero sus primeros 5 años el programa estuvo corriendo dentro del centro de cáncer de auxilio mutuo y por los mismos enfermeros, los mismos médicos muchos de los médicos como el doctor López y la doctora Adelba Torres son también parte del equipo de médicos que le damos seguimiento a estos pacientes cuando están hospitalizados y realmente es bien gratificante y nos llena de mucho orgullo nos llena de mucha esperanza porque ya vamos por 60 pacientes que se han hecho trasplantes a los médicos eso es algo que no se hacía en la isla la mayoría de estos pacientes son pacientes de leucemia aguda pacientes de reforma que no habría forma de que se pudieran realizar este trasplante si no estuviéramos haciéndolo aquí y es algo que gracias a los esfuerzos del centro de cáncer y de este programa pues lo hemos logrado en la isla y al principio pues no puedo decir que fue algo fácil fue difícil porque un trasplante de dos lados es algo bien complejo requiere de un manejo multidisciplinario de pacientes requiere muchos recursos no solo desde el punto de vista de enfermería médicos sino también de laboratorio que realmente el hospital ahí nos ha dado el apoyo pero al día de hoy podemos decir que estamos haciendo trasplante alogénico en Puerto Rico y que estamos curando pacientes de leucemia precisamente la segunda paciente que fue una paciente de leucemia minorera aguda mañana cumple 5 años después del trasplante libre de enfermedad y son pacientes que han podido ver sus nietos son pacientes que han podido volver a trabajar entiendes que es algo que no hacíamos aquí y para nosotros es bien gratificante y historias como esas son lo que nos permite seguir en esta tarea y buscando más opciones para que el programa cada día pueda darle muchas más opciones a los pacientes para conocer más casos como este conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com